¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, o buenas sea la hora en que nos están escuchando, esto es mi sentir franje azul de la Liga MX Femenil, yo soy Joro y antes de iniciar vamos a saludar a buen Carlos. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué onda Joro? ¿Qué tal amigos enfranjados, enfranjadas? Ya estamos aquí para platicarles qué pecs, qué sucedió con el Puebla Femenil ahí en esta pasada jornada que fue la doce ya. La doce, sí Carlos, se jugó la jornada número doce, el encuentro se celebró en el estadio Cuauhtémoc, ahí en una buena entrada a comparación de los otros partidos, ochocientas ochenta y tantas personas, casi novecientas almas enfranjadas y pachuqueras en el estadio Cuauhtémoc y pues el marcador fue un empate, ahí un buen empate, si lo podemos decir de esta manera por la situación en la que se encontraban las tusas del Pachuca, un gol a un gol a uno, un gol a uno, bueno, empate a uno más bien dicho, ahí las poblanas se van al frente del marcador al minuto ocho, donde Daniela Aúsa es la encargada de abrirla el marcador, va a ser la primera anotación, así se fueron hasta el segundo tiempo y ya en el minuto cincuenta y dos, prácticamente primeros minutos del segundo tiempo, Jennifer Hermoso hace el empate por parte de las tusas y termina esto con este marcador, Carlos, la verdad, pues para mí, yo siento y creo que fue un excelente resultado. Pues sí, la verdad sí, fue un muy buen resultado, estas del Pachuca pues venían muchísimo mejor posicionadas ahí en la general y pues que se le haya empatado, pues la verdad es que fue un muy buen resultado para la franja femenil, digo, ahora sí, este, pues se venía presupuestada una, una derrota prácticamente. Sí, Carlos, se venía pensando eso, pero jugaron bien, hoy cambió, yo creo que un poco la actitud de las jugadoras y también, pues bueno, tener un equipo como es Pachuca ahí, este, enfrente, pues también hizo que el equipo se viera un poco mejor, no lo pude ver completamente el partido en esta ocasión, a diferencia de las veces pasadas, pero lo poco que vi en el transcurso de todo el partido, la verdad, me gustó, me gustó la actitud, ya no dieron tantos pases inacertados, entonces, la verdad, estuvo, estuvo bien, se jugó bien y el resultado, pues hubiera sido mejor una victoria, pues el gol cae en los primeros minutos, pero, pues bueno, ni modo, no, así es el fútbol, el otro equipo que está enfrente también va a hacer su lucha y pues terminan empatando, ¿no? Y al final del partido, se veía la desesperación de Charlene Corral, ahí buscando hacer alguna jugada que pudiera marcar diferencia y hacer una anotación para que se llevaran el triunfo, y la verdad, también estuvo bien nulificada. Sí, 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 la verdad es que se notó que ahora sí, este, hicieron bastante bien la tarea, tanto cuerpo directivo como jugadora, para poder, este, sacar este resultado, y pues bueno, ahí está una muestra de lo que les hemos dicho, o sea, tienen el fútbol, tienen la capacidad, tienen las habilidades, pero pues no sabemos qué es lo que está sucediendo, no sabemos qué, qué pasa, por qué no, no se les han dado los resultados, este, este puebla femenil, pero bueno, ahí está la muestra, el claro ejemplo, y pues ojalá que esto sirva, pues para que ya vaya, este, para arriba este, este equipo femenil. Pues sí, que se la crean, ¿no? Y que le echen más galleta, que se pongan ahí, este, pues con todo, a pelearle a todos los equipos, porque, pues así es esto, digo, a final de cuentas, lo mismo que decimos en el varonil, en los encuentros de la franja, son partido a partido, y pues, ok, y ahorita ya se, se logra un buen empate, entonces, pues para la próxima, pues tienes que, que seguir con esa misma inercia, ¿no? Porque el detalle está que, no va a haber encuentros la próxima semana, Carlos, entonces, una semana que tal vez pudiera romperles el ritmo. Sí, 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 es lo que estoy checando, que no, no va a haber partidos este próximo fin de semana, entonces, este, pues ojalá que esto no les afecte, que busquen ahí, este, pues un partido, pues para no pierdan tan feo el ritmo, y que, pues para la siguiente jornada trece, pues ahí, este, pues logren y sigan sumando. Pues sí, sigan sumando, que sea de un puntito, pero pues bueno, en local, jugando como locales, pues bueno, deben de, de buscar esas tres, esas tres unidades, ¿no? Sí, claro, es lo que siempre hemos, hemos dicho, o sea, tienes que prácticamente asegurar que todos tus partidos de local, pues, pues, me, este, ganes, o sea, ya tienes que, que tener esa mentalidad, si quieres lograr algo mejor, si quieres, este, trascender en un torneo. Exactamente, Carlos, y con el empate que se logra este fin de semana, las enfranjadas, pues bueno, siguen en la posición número dieciséis, pero ya llevan nueve unidades, entonces, están por arriba de Mazatlán, que lleva cuatro, Necaxa, que lleva tres, y por debajo de Santos, que también lleva nueve puntos, y Gallos, que lleva once. Sí, 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 exactamente, pues, digo, no sales del, del fondo de la tabla, pero bueno, te vas acercando un poquito más hacia la media tabla, digo, ya no hay tanto, a diferencia en puntos de, del Puebla hasta el Cruz Azul, que es el puesto doce, entonces, pues, este, pues, se puede aspirar a que termine el torneo esta franja femenil, pues, un poquito más arriba de, de donde está ahorita. Exactamente, Carlos, y, pues, ya el próximo partido, no lo vamos a decir contra quién es, ni a qué horas, ni cuándo, ni nada, para que nos sigan, y estén al pendiente del canal, ahí del próximo capítulo de, mi sentir franja azul, versión Liga MX femenil. Exactamente, pues, ahí están al pendiente, para que sepan contra quién va a jugar la franja femenil en la jornada trece. Exactamente, Carlos, pues, no sé si quieras agregar algo más, o ya nos pasamos a retirar. Pues, vámonos, ya de una vez, tía peluda, ya aprovecho para despedirme, y, pues, muchísimas gracias, enfranjados, enfranjadas, aquí andaremos la próxima semana, pues, ahí para comentarles del próximo partido, y, pues, ahí, disfruten estos días de vacaciones, ahí nos estamos viendo, hasta la próxima, nos vemos, yo soy Carlos, adiós. Muchas gracias, Carlos, y también muchas gracias a todos los enfranjados que están llegando hasta este minuto, yo soy Joro, esto fue mi sentir franja azul, nos vemos hasta la próxima, bye. Chau.